Simu Liu, que por si no os acordabais, porque claro, es una estrella tan conocida en el mundo que prácticamente se le conoce por haber interpretado a Sanchi, que probablemente haya hecho más películas pero yo no las conozco, por lo que lo conocemos todo el mundo, es por haber interpretado a Sanchi y la leyenda de los anillos de poder, o no me acuerdo como se llama la película, de Sanchi y los anillos, vale bueno, total, que los anillos de poder, Sanchi y los anillos de poder bueno, que ha pasado con Simu Liu, y aquí os voy a decir una cosa cuando yo leía este artículo, pensaba que sería una polémica progre más, vale una progrémica, vale, pensaba que sería una polémica progre más del típico actor llamando a alguien con muchísima más experiencia y con muchísimo más talento que él racista, pues porque patata, vale, por lo que fuera o sea, básicamente la noticia principal era Tarantino critica las películas de Marvel porque dice que ya no hay estrellas de... ya no hay estrellas, vale, o sea que ya no hay estrellas de cine o sea que básicamente la estrella es el personaje y no el actor comentario que puedes estar de acuerdo, ¿no? pero es un comentario un poco tampoco es tan grave, o sea, lo que está diciendo es que, por ejemplo en una película, en la película de Thor, la estrella no es Chris Hemsworth sino Thor, ¿vale? básicamente eso, cosa con la que yo discrepo en algunos casos en otros casos creo que es verdad hay superhéroes que han interpretado o personas... imaginaos, yo que sé yo a mí ya no me voy tanto a los superhéroes como a Star Wars, por ejemplo o sea, ¿cómo se llamaba la chica? Rayleigh, no sé qué, la chica de Rey la casa de Rey se llama Daisy Rayleigh Daisy Rayleigh pues no ha tenido una carrera muy prometedora también es un poco lo que pasa con los actores de Star Wars que casi todos luego ya no hacen otra cosa pero bueno, independientemente de eso lo que se refiere Tarantino es que ya no se vende el concepto de pues estrella de Hollywood y que ahora se vende el concepto de un personaje que es la estrella que puede ser interpretado por cualquier persona básicamente a ese concepto Tarantino lo llama marvelización bueno, pues algo que es una opinión que puedes estar de acuerdo o no ya os digo que yo en muchos casos no estoy de acuerdo por ejemplo, precisamente en el ejemplo que pone él de Thor pues para mí yo creo que sería muy difícil que otro actor que no fuera Chris Hemsworth pudiera ser de Thor pero bueno, justo el ejemplo que pone él esto a él lo llama marvelización claro, esta opinión que puede tener que es algo completamente incluso inocente que se puede decir, no, es una opinión inocente no le ha hecho daño a nadie bueno, pues esta opinión ha ofendido muy fuerte a Simu Liu vale entonces Simu Liu le ha dicho que es un racista él y Scorsese o sea, Scorsese ha pillado de gratis vale y claro ya sabéis que en Bounding into Comics sacan polémicas anteriores vale para completar la noticia te van recordando cositas que han hecho las personas que están diciendo una tontería y bueno esto todo se torna mucho, mucho más turbio esta tontería que podía haber quedado aquí si yo me hubiera quedado solo en la nota de tomatazos se habría quedado aquí pero es que resulta que este señor Simu Liu hizo una película en la que tuvo que interpretar a un pedo vale y claro pues a él le dio por estudiar lo que era la pedo bueno, es que ya lo vais a ver esto acaba mal os lo aviso quedaros hasta el final porque esto es muy fuerte y yo no lo sabía vale yo no sabía de este caso así que le voy a dar al play a Leticia a esperar vamos a buscar por aquí esto está aquí vale vamos a poner el tamaño como siempre las ventanas las tengo sin sin modificar aquí vale le doy era blanca como el infierno sin dejar pasar la oportunidad de haber espera un momento Leticia vamos a leer el titular aquí vale la estrella de Sanchi Simu Liu descarta a Quentin Tarantino y Martin Scorsese como guardianes racistas por sus críticas al MCU la edad de oro de Hollywood era blanca como el infierno es como ajá cosas de progres sin dejar pasar la oportunidad de avergonzarse la estrella de Sanchi y la leyenda de los diez anillos sin dejar pasar la oportunidad de avergonzarse Simu Liu ha desestimado las críticas al universo cinematográfico de Marvel por parte de los directores de Hollywood verdaderamente estimados Quentin Tarantino y Martin Scorsese como nada más que racistas portería portería como muchos ya sabrán ya sé escuchando al propio director o los desvaríos desquiciados de aquellos que no pueden comprender la idea de que Thor Love and Thunder no es un gran arte Scorsese está lejos de ser el mayor fanático de la MCU hablando sobre el tema durante una entrevista con la revista Empire a través de IndieWire en 2019 el director de The Wolf of Wall Street explicó no los veo lo intenté ¿sabes? pero eso no es cine es su opinión a ver dónde coño encontráis aquí racismo ¿vale? esta es la opinión de Scorsese a ver dónde cojones encontráis racismo aquí porque yo no lo veo por ningún lado ¿vale? honestamente lo más cercano que puedo pensar en ellos por muy bien hechos que estén con actores haciendo lo mejor que pueden dadas las circunstancias son los parques temáticos opinó no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano es que puedes estar puedes estar de acuerdo de hecho muchas personas de mi entorno criticaron a Scorsese por decir estas cosas por decir por menospreciar de esta forma al cine de superhéroes ¿vale? no importa no importa o sea básicamente él te ha dado unos argumentos puedes estar a favor o puedes estar en contra simplemente pues muestras tus argumentos de por qué estás en contra y ya está sería una opinión más y cada vez que salga el papel o sea que haya que hablar de algo de Martin Scorsese pues se puede traer a colación como chascarrillo ¿se acordáis lo que dijo de los superhéroes? sin más sin más o sea puedes estar a favor o en contra no importa es una opinión inocua esto no le hace daño a nadie ¿vale? Ampliando su opinión en un artículo de opinión para The New York Times Scorsese opinó muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están presentes en las imágenes de Marvel lo que no hay es revelación misterio o peligro emocional genuino nada está en riesgo dijo las imágenes están hechas para satisfacer un conjunto específico de demandas y están diseñadas como variaciones de un número finito de temas son secuelas de nombre pero son remakes en espíritu y todo en ellos está sancionado oficialmente porque en realidad no puede ser de otra manera básicamente yo aquí lo que entiendo es que Scorsese estaría diciendo algo así como que están hechas en serie como que son son muy de molde y que todo está todo está de alguna forma medido al milímetro eso es un poco lo que yo entiendo que dice esa es la naturaleza de las franquicias que no es mentira ahora que por eso no te gusten quiero decir porque sean productos totalmente milimetrados y tal que por eso que no se salga nunca nada que no se le pueda imprimir algo mientras se va haciendo y tal quiero decir es que ya te digo que es una opinión es que es una opinión es que esto es no lo puedes rebatir porque es lo que él piensa y muchas de las cosas que dice son verdad ahora puedes estar en contra tú puedes decir yo pues yo tengo argumentos para defender las películas de superhéroes sin más esta opinión no le hace daño a nadie ¿vale? cinematográficas modernas afirmó el director investigados en el mercado probados por la audiencia examinados modificados reexaminados y remodelados hasta que estén listos para el consumo eso como era de esperar básicamente como que elimina la visión de autor ¿vale? Sassi no es el único director de autor que se ha mostrado en desacuerdo con la falta de creatividad y la naturaleza desechable de la MCU cuando The Los Angeles Times le preguntó durante una entrevista en noviembre por qué nunca eligió poner un pie en la franquicia en constante evolución de Marvel Tarantino afirmó tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas no soy un jornalero dijo no busco trabajo claro básicamente tienes que ser una persona que está buscando trabajo yo no necesito eso o sea yo no necesito que me den una película yo cuando quiero hacer una película yo la hago sin más sus comentarios provocaron una ola de reacciones violentas de Marvel's Dance Tarantino elaboró su punto durante una entrevista o sea tú imagínate decir llamar a Tarantino racista cuando hizo una película como Jackie Brown que la estamos viendo ahí protagonizada por una mujer negra en los noventas a principios de los noventas o sea a principios a mediados de los noventas es como tío de verdad en serio eres eres tontísimo de verdad te lo digo eres tontísimo Simuliu vista posterior con Deadland Marvel es una empresa dijo el director de Erase una vez en Hollywood tienen propiedades y cuando contratan a un director contratan a un director para que administre su propiedad no estoy buscando un trabajo como ese y ni siquiera soy elegible para un trabajo como ese Tarantino expresó su preocupación por los derechos de los creadores al medio de noticias de entretenimiento si me iba a funcionar iría a Marvel Comics crearía un personaje y es que encima encima me hace gracia porque el que le está criticando es una persona que participa de todos los clichés que quisieron un poco como Tenoch ¿vale? es un poco como Tenoch participa de todos los clichés de la cultura asiática de la cultura china participó de todos los clichés ¿vale? y Tarantino lo que hace es películas por ejemplo en el caso de Kill Bill en donde todos esos clichés se mezclan con la cultura occidental de una forma magistral haciendo un haciendo un ¿cómo se dice? haciendo un estilo super ecléctico y super chulo que es lo guay cuando todo se mezcla ¿no? cuando se separa como hace el MCU últimamente con todas sus películas vamos a separar Wakanda vamos a separar el país de San Chi que no me acuerdo como se llamaba vamos todo separadito todo bien separadito bien encorsetadito el país de Namoch todo lo vamos a ir poniendo en su sitio a cada a cada minoría en su sitio y sin embargo en Kill Bill todos mezclados que es lo que mola no tendrían más derechos sobre el personaje que publicar el libro y luego cuando el libro tuviera éxito haría una película y no tendrían más derechos sobre la película que el privilegio de estrenarla claro exponiendo aún más su desdén por el asalto activo de la MCU a la creatividad durante una aparición el 21 de noviembre en el podcast Two Bears uno cabe del comediante Tom Segura Tarantino postuló que parte de la marvelización de Hollywood es que tienes a todos estos actores que se han convertido famosos interpretando a estos personajes pero no son estrellas de cine o sea que se han convertido famosos porque han interpretado a un superhéroe pero no son estrellas porque no se les ha dado una oportunidad de lucirse de verdad y de poder interpretar pues como Tarantino quiere que interpreten los papeles en sus películas mostrando un montón de un montón de un montón de personalidad ese es el rollo que yo entiendo puedes estar de acuerdo o no pero de todas maneras me da igual de acuerdo lo de acuerdo o en contra que estés de esto no es racista estos comentarios ¿vale? derecha le preguntó asegura el capitán América es la estrella o Thor es la estrella quiero decir no soy la primera persona en decir eso creo que eso se ha dicho un millón de veces ya sabes pero ya sabes pero es como ya sabes son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas como era de esperar la negativa de Tarantino a elogiar momentos como el desprecio de Yelín por la gravedad de las histerectomías forzadas de la habitación roja como el pináculo de la narración moderna no sé a qué se refiere con eso pero me gustaría saber ¿tú me quieres decir a mí en qué momento dijeron ellos algo despectivo a cualquier otra minoría en serio en serio tío es que tienes que estar enfermo para ver racismo en lo que dijo Tarantino tío y de hecho en el caso de Tarantino en el de Scorsese no lo sé pero en el caso desde luego en el de Scorsese yo creo que no pero en el de Tarantino seguro que no hay o sea es una persona racista no la puedes tachar de racista tío si los que no si los únicos guardianes del estrellado cinematográfico fueran Tarantino y Scorsese nunca habría tenido la oportunidad de protagonizar una película de más de 400 millones de dólares escribió básicamente estoy aquí por cuota y si no llega a ser por ellos nunca hubiera podido estar aquí por cuota ¿vale? el actor de Sanchi dando a entender que los dos directores habrían descartado personalmente su carrera debido a su etnia china o sea hay que estar tío hay que estar flipando tío hola alienada ya seis meses necesito ayuda al lado de mi casa hay institutos con murales por fuera feministas y muy progres y cada vez que tiro la basura los veo además hoy han añadido un cartel que pone ciudad que lucha contra la violencia de género en la rotonda de entrada de la ciudad que también se ve desde mi casa cuando salgo de ella Canarias está bien pero estamos llenos de cosas progres es lo que tenemos aquí es lo que tenemos es lo que la gente vota ¿vale? estoy asombrado por su genio cinematográfico agregó son autores trascendentes pero no pueden señalarme a mí ni a nadie pues que tampoco te han señalado a ti entiendo que te des por aludido y si te das por aludido a lo mejor es que tienen razón ¿vale? o sea te has dado por aludido ¿por qué? porque a lo mejor probablemente después de Sanchi no te hayan llamado para absolutamente nada puede ser puede ser que Tarantino tenga razón puede ser que lo que diga Tarantino es cierto y que si has protagonizado esa película por cuota que eso no lo dice Tarantino ¿eh? Tarantino no ha dicho eso pero bueno es verdad lo dices tú si Muliú lo dice él ¿vale? dice él que él que gracias a que Tarantino y Scorsese no son los directores de Marvel porque si no él nunca hubiera tenido una oportunidad es como ya o sea que estás por cuota o sea que tu talento no importa ¿vale? que bien el actor insoportablemente presumido luego se volvió para elogiar risueñamente a Disney la misma compañía que en los últimos años ha encogido a fin de John Boyega en los carteles chinos de Star Wars The Force Awakens y asegura que la diversidad en pantalla que dicen defender puede ser fácilmente cortado para los mercados extranjeros como el modelo brillante de inclusión vamos a ver el cartel esto es lo que hicieron para tu país ¿vale? tu compañía que tanto quieres esto es lo que hizo para tu país coger a John Boyega ¿vale? que está aquí no sé si lo veis este sería el cartel normal el cartel occidental y John Boyega aquí chiquitito ¿vale? para que no se les vea y para que no les dé ansiedad a los chinorris ¿vale? para que no les dé ansiedad y representación ningún estudio de cine eso será perfecto proclamó pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha realizado esfuerzos sostenidos sí, esfuerzos sostenidos pero que cuando puede corta la parte que tiene que ver para poderlo estrenar y poder ganar dinerito ¿vale? para mejorar la diversidad en la pantalla al crear héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes a mí también me encantó la edad de oro afirmó con orgullo el mismo hombre que trató de enmarcar falsamente su aparición en un producto de Disney para el mercado masivo como la primera representación real de personas asiáticas en los medios pero era blanco como el infierno claro, es que este se piensa este es como este, mira todos son iguales ¿vale? todos estos activistas o sea, son actores que son activistas al mismo tiempo está Ismael Cruz Córdoba está Tenoch Huerta está Simu Liu hay un montón está Brie Larson en su día con el tema del empoderamiento femenino luego está Tatiana Maslany con sus tontadas con She-Hulk o sea, son actores que al mismo tiempo son activistas ¿vale? entonces básicamente ellos se dedican a hacer una película y luego hacer una campaña y vender el producto real que es el que quieren vender bueno, no, perdón el producto real que quieren vender es la película pero ¿cómo? haciendo un marketing un marketing que sea es que si vas a ver mi película en realidad estás apoyando a las clases oprimidas y a las minorías oprimidas que somos los chinos cuando en todo el mundo en todo el mundo Simu Liu en todos los países en donde se establecen las comunidades chinas son siempre la comunidad si no es la primera es la segunda con más con más escalado social y los que más negocios emprenden o sea, vamos a ver los chinos que están que vienen de China trabajar en Estados Unidos en España en Argentina en un montón de países a donde se van los chinos a trabajar no lloriquean como tú ni están pidiendo estas cosas los chinos de verdad no están pidiendo estas cosas ¿vale? porque los chinos no se victimizan te victimizas tú por ellos que no hay nada más condescendiente y más asqueroso en conclusión de sus pensamientos Liu intentó inflar su pecho contra aquellos que no estaban de acuerdo con el alejugar al tipo duro de internet compartiendo patéticamente un gif de sí mismo como Shang-Chi preparándose para una pelea junto con la leyenda ya lo que me faltaba es que yo soy Shang-Chi cuidado que soy Shang-Chi preparándose para los perdedores de internet preparándose para los perdedores de internet los trolls son como mirar el tweet ahí los trolls les gusta a los trolls les gusta este está lejos de ser la primera vez los trolls les gusta bueno vamos a ver ahora vamos a ver ahora una cosa muy turbia a partir de aquí esto se vuelve de una noticia graciosa simpática de otro llorica haciendo el tonto y señalando a gente con mucho más talento que él gente con la que él no va a poder llegar a compararse ni a soñar con que es remotamente parecida en los días de su vida resulta que esto se vuelve un un asunto turbio vale a partir de aquí nos vamos a dar cuenta de la catadura moral de este señor y de como su opinión no nos debería de importar una mierda ya nos importaba poco pero a partir de ahora además nos va a enfadar bastante vale es que las señales de virtud de Liu lo llevan a hacer el ridículo en público a la luz de la noticia de que la Canadian Broadcasting Corporation había cancelado la serie de televisión por la que llamó la atención Kim's Condinience Liu dijo que estaba resentido con los productores abrumadoramente blancos del programa porque no aceptaron bueno o sea básicamente le cancelaron una serie y se enfadó y dijo que los productores eran blancos y que por eso le habían cancelado vale opinión del guión ok actores siempre entendí que los actores principales eran los administradores del personaje y que serían para tener una visión más creativa a medida que avanzaba el espectáculo escribió el actor en una publicación de Facebook de junio de 2021 este no fue el caso en nuestro programa que fue doblemente confuso porque nuestros productores eran abrumadoramente blancos y éramos un elenco de canadienses asiáticos que tenían una gran cantidad de experiencias vividas para aprovechar y ofrecer a los escritores pero a menudo nos hablaban de los planes de la próxima temporada pocos días antes de que empezáramos a filmar deliberadamente no se nos dio mucho margen de maniobra acusó además dos meses después Liu se mostró en desacuerdo con los comentarios falsos hechos por el CEO de Disney Bob Chapek durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de la compañía en la que se discutió la decisión de lanzar Shang-Chi y Free Guy a Disney después de sólo 45 días en los cines el ejecutivo opinó sobre Shang-Chi creemos que en realidad será un experimento interesante para nosotros aunque Chapek se refería claramente al cronograma de lanzamiento experimental de Shang-Chi Liu acusó que el director ejecutivo estaba usando el término en referencia al hecho de que la película estaba centrada en Asia o sea básicamente no es que también esto también es opresión vale vamos a estrenar la película en Disney Plus opresión porque la película es de Asia ok señor Shang-Chi vale vale no somos un experimento tuiteó somos los desvalidos los subestimados continuó somos los que rompen el techo somos la celebración de la cultura y la alegría que perseverarán después de un año lleno de batallas pero colega somos la sorpresa estoy jodidamente despedido para hacer historia el 3 de septiembre únete a nosotros es que yo no puedo creer lo 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 importantes que se creen que son tío o sea he hecho una película tienes que ir a verla porque así estás luchando viendo una película es como de verdad tío es que sois patéticos y ridículos de verdad como se señaló anteriormente solo unos días después de esta interpretación de mala fe de las palabras de Chapek Liu también se jactó de que su actuación como Shang-Chi finalmente le había dado al público un personaje asiático aspiracional a quien admirar es una hermosa y emocionante nueva historia de origen para este personaje de la que gran parte del mundo no ha oído hablar antes dijo Liu a la revista Choro Film en el estreno de la alfombra roja de la película de Marvel y significa que los niños que crezcan hoy tendrán lo que yo no tuve que son personajes aspiracionales que también reflejan su experiencia vivida duplicando su autoposicionamiento como el salvador yo prefiero a Pai Mei yo prefiero inspirarme en Pai Mei te lo digo así de claro colega la representación asiática Liu afirmaría en un redama de agosto de 2021 en 2012 cuando comencé pensé que tal vez si trabajaba muy muy duro podría ser un tipo que es golpeado por uno de los personajes principales un día ese fue el pináculo para los actores que se parecían a mí afirmó extrañamente ignorando las décadas de estrellas del cine y la televisión asiática cuyas obras nativas se convirtieron en las favoritas de los fanáticos occidentales me avergüenza decir que he puesto los acentos más ridículos y ofensivos en el pasado todo porque pensé que era más importante darle al director de reparto lo que quería que ser fiel a mí mismo o sea básicamente no es que si te pedimos esto tienes que hacer esto ¿vale? tienes que hacer esto no 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 yo me tengo que me tengo que vamos a ver básicamente aquí lo que está diciendo Simu Liu es que él interpretó papeles de chino con acento chino ¿vale? porque se lo pedían y que en ese momento no se quejó en ese momento es que el dinerito es el dinerito y extender el estereotipo pues es importante extender el estereotipo si estoy cobrando un poco como Tenoch Huerta dejándose poner plumas por los gringos pues está igual ¿vale? está igual es que es que son patéticos tío continuó con el tiempo mientras trabajaba en la industria y luchaba por encontrar mi equilibrio comencé a darme cuenta de todas las formas en que la industria nos discriminaba y que necesitábamos convertirnos en los maestros de nuestra propia narrativa porque la forma en que nos retrataban no era positiva ni auténtica es por eso que la representación detrás de la cámara es tan importante como delante concluyó por supuesto quizás lo más condenatorio de su carácter y curiosamente un punto de hecho que aún debe ser abordado a partir de aquí ¿vale? a partir de aquí es lo que os decía esto a partir de aquí nos vamos a dar cuenta como la opinión de esta persona ni cuenta pero para nada o sea su opinión no debería de importarle absolutamente a nadie o sea esta persona debería de estar 100% cancelada os lo digo así de claro ¿eh? ...dado seriamente por el mismo o cualquier representante de Disney fue la escritura de Liu de una autodenominada publicación comprensiva hacia los pedófilos en respuesta a un artículo de la BBC que analiza un esfuerzo de los terapeutas alemanes para alentar a los pedófilos reconocidos a sí mismos a buscar tratamiento Liu opinó en el sabreddit de barra diagonal r barra diagonal board news recientemente hice un programa en el que interpreté a un pedófilo e hice una cantidad significativa de investigación estudios clínicos fíjese no las cosas del método sobre el trastorno y cómo se percibe en los medios al final el papel cambió por completo mi forma de ver la pedofilia y me hizo mucho más comprensivo con cualquiera que naciera con esos impulsos vaya entonces Sanchi es comprensivo con cualquier persona que nazca con esos impulsos pero Tarantino es un racista Tarantino que no se ha referido a ningún asunto de la raza es un racista vamos que menos mal que no se dedica a dirigir películas de Marvel ahora con los pedos yo soy muy comprensible porque una vez me tocó interpretar a uno y entonces yo tengo que ser comprensible o sea yo en vez de en vez de interpretar a un pedo de forma que que alerte a la sociedad y que y que vea dónde está el problema o sea que la sociedad vea dónde está el problema no yo lo voy lo voy a comprender porque un estudio en Alemania dice que es muy bueno comprender a los pedos ¿vale? desde un punto de vista biológico no es diferente a ser gay desde un punto de vista biológico ser pedo no es diferente a ser gay estas son las cosas que dice este señor ¿vale? comparando la pedo con la homosexualidad esto es esto es lo que opina este señor ¿vale? una pequeña mutación en el genoma que define nuestras preferencias sexuales ah vaya vaya yo pensaba yo pensaba que era más una cuestión de temas de temas de inhibición pero bueno él sabe más ¿vale? él sabe más que nosotros ok dependiendo de en qué área del mundo naciste y a qué hora también puede haber sido algo perfectamente aceptable actuar de acuerdo con esos impulsos sí depende de en qué lugar del mundo hayas nacido te digo yo en qué lugares del mundo ¿no? te digo en qué lugares del mundo hacen esas cosas con niños porque son todos esos países que no se pueden nombrar son todos esos países que no se pueden nombrar y que obligan a las niñas de 6 años a casarse con hombres de 40 esos países no se pueden decir en internet entonces hombre es que depende si hubieras nacido en otro sitio eso estaría sería aceptable ah ah bueno ah ok 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 entonces como en esos países es aceptable pues lo vamos a aceptar nosotros también porque son sus costumbres ¿no? es que cuando cuando ya te pasas de progre ¿vale? esto es ya cuando cuando llegas a la a la meta progre y sigues más para allá ¿vale? sí seguramente seguramente yo nací a las 3 de la tarde me salvé de algo raro exactamente Cody claro entonces señor representation de Sankey bajo qué signo de que zodiacos en ACPDS por favor es que hay que ser gilipollas así de claro o sea yo cuando estaba leyendo esto la primera vez dije no me puedo creer cómo ha escalado esta mierda o sea de una chorrada de Tarantino y este respondiendo sus paranoias progres a esta puta locura ahora todos sabemos que aprovecharse de los menores está mal solamente está mal ¿vale? aclaró el actor repugnante y vil incluso pero con la excepción de Alemania lo estamos haciendo totalmente de la manera equivocada que lo estamos haciendo mal que los alemanes lo hacen todo muy bien ¿vale? los alemanes que lo estudian que les dan que les humanizan que les dan oportunidades que les entienden a los pedos ¿vale? no no que les señalan con el dedo ¿vale? no que les señalan con el dedo y no se empieza a investigar por pura ventana de Overton ¿vale? no, 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 no para nada ellos lo hacen todo muy bien y Sanchi está de acuerdo con los alemanes ¿vale? es como si hubiéramos aprendido algo al estudiar la homosexualidad estamos hablando de explorar las mismas curas para la pedofilia que hacíamos con la homosexualidad hace 20 años ¿sabes qué pasa? que la homosexualidad señor Sanchi la homosexualidad es algo perfectamente comprensible y natural en la que es una condición en la que personas adultas hacen cosas sin perjudicar a nadie ¿vale? tú no puedes coger y decir que la pedo tiene que ver con la homosexualidad y que hace 20 años que es mentira porque ni siquiera fue hace 20 años cuando se penaba la homosexualidad pero bueno esta gente como vivía anclada en el pasado imagínate penar la homosexualidad en el año 2000 ¿sabes? es que es es que en fin decir no pero es que joder tú imagínate hace 20 años bueno vamos a poner hace 40 años es que a los homosexuales se les metían las cárceles por ser homosexuales entonces a los pedos no hay que hacerles eso ¿por qué? porque obviamente llegará un momento en el que lo tenemos que aceptar y es como no ¿no ves que? ¿no ves la diferencia? la diferencia entre dos personas adultas que con el consentimiento de uno y otro hacen lo que quieran con ellos sin hacerle daño a nadie a que un adulto haga con un niño cosas de adultos no lo entiendo no ves la diferencia por ningún lado y que el consentimiento de un niño no vale porque no tiene ningún desarrollo o sea no tiene un desarrollo madurativo que acredite ese conocimiento ese consentimiento no te das cuenta que es imposible que un niño pueda consentir no te das cuenta no te das cuenta que estás comparando una burrada con algo que es totalmente normal que es la homosexualidad es que de verdad esta gente tío esta gente van de Adalí desde la moral y mira las barbaridades que sueltan tío al estilo de la terapia de conversión y todo eso como parte de mi investigación descubrí que estas personas literalmente no tienen a donde acudir incluso los pedófilos no infractores dijo y a mi que me cuentas y a mi que cojones me cuentas o sea pero pero es que vamos a ver porque me tiene que importar eso porque me tiene y claro no deberían de tener a donde ir deberían de estar en la cárcel colega es que no deberían de tener a donde ir no deberían de solicitar ningún tipo de ayuda pero de que cojones me estás hablando colega esa gente debería de estar encerrada y no hay más que hablar no hay más discusión es que yo esta gente de verdad tío no pueden buscar tratamiento en la mayor parte del mundo porque el terapeuta o el psiquiatra estarían legalmente obligados a informar a cualquier persona que sospecharan que representaría una amenaza para los menores correcto en los foros de mensajes y las redes sociales veo la misma defensa una y otra vez y si fuera su hija bueno entiendo su punto pero me gustaría preguntar ¿qué pasaría si fuera su hijo el que viniera a usted y le confesara ser un pedófilo? pues que llamaría a la policía tal cual el estudio que leí más falacia falacia absoluta de reducción al absurdo de coger un algo totalmente improbable y llevarlo ahí a elevarlo a categoría a categoría absoluta ¿sabes? o sea en fin y sugirió que hasta el 1% de la población puede tener algún grado de tendencias pedófilas concluyó si esto es cierto ciertamente espero que el resto del mundo siga el ejemplo de Alemania claro que sí en última instancia Liu firmó TLDR el actor interpretó a un pedófilo para un programa de televisión investigó descubrió que ser un pedófilo no es tan diferente de ser gay todos merecen simpatía no en blanco y negro de verdad de verdad tío de verdad es que yo mira es que me he quedado me quedé sin palabras en serio os lo digo sin palabras sin palabras la opinión de este señor no cuenta se acabó o sea cualquier tipo de persona que justifique mínimamente este tipo de comportamientos yo lo siento mucho pero no no puedo es que no puedo no puedo yo no puedo tolerar este tipo de defensa sinceramente en fin chicos que me cabreo le damos a la auto